Un reportaje que tiene, un reporte que tiene Clatuani Carrera sobre el tema del calendario de la Liga MX, que ha pasado por algunas situaciones complicadas y de polémica y de intereses para no variar en las últimas horas. Tendría que haber estado ya el calendario para el torneo que arranca el viernes 24 de julio, pero en apariencia algunos clubes no están de acuerdo en la confección de ese calendario. La Liga también está haciendo algo atrevido que me parece interesante que hay que analizar si es bueno jugar de corrido de jueves a lunes, tener fútbol todas las noches o la mayor parte de las noches tal y como se está haciendo actualmente en el fútbol de España, entendiendo que en España también lo están haciendo por un tema de calendarios y de tener prisa para terminar con el torneo, darle tiempo a la Champions y después preparar el siguiente campeonato, el 2020 2021. Pero en México están tratando de innovar y usted sabe que cuando los directivos tratan de innovar o de crear algo, pues a veces tienen que pasar sobre muchos intereses o proteger ciertos intereses. Vamos con la pieza que tiene Tratón y Carreras sobre la confección del calendario de la Liga MX para la apertura 2020. En Río Revuelto, la cancha se complica La Liga MX ha tenido que retrasar la publicación de su calendario para la apertura 2020 que debía darse a conocer este domingo Según los informes que han trascendido dentro de la federación, hay varios factores que provocan la inconformidad de los clubes Uno de ellos, la proyección de las taquillas con los equipos más importantes O en otras palabras, el día del club Los ejemplos son cotidianos y en muchos estadios Pero hay dos que sirven como botones de muestra El pasado enero, medios locales anunciaron que la directiva del Puebla había encarecido el precio habitual de los boletos entre 200 y 400% para el partido contra el América Es decir, los asientos de 50 pesos fueron puestos a la venta hasta en 250 Según datos de la Liga, las Águilas son uno de los tres equipos que más afición llevan al Estadio Pautemo y eso deriva en grandes ganancias Lo mismo sucedió en septiembre de 2019 cuando el recién desaparecido Morelia recibió a las chivas y multiplicó exponencialmente el precio de la taquilla Las mismas estadísticas de la Liga demuestran el gran arrastre del Guadalajara en el Estadio Morelia El dinero de las taquillas es una de las preocupaciones Lo mismo sucede con las proyecciones de rating La nueva repartición del dinero pone en debate a los dueños del fútbol mexicano Y esto, ni siquiera ha empezado Bueno, en este mundo ahora polarizado, lo que John Delvis, el presidente de la Federación llama una mayor democracia en nuestro fútbol pero hay siempre una división de opiniones José Ramón Realmente el tema del calendario el calendario que no está tampoco del todo mal El calendario siempre era palomeado autorizado por las televisoras o por la televisora oficial en el fútbol mexicano Yo hoy creo que tendrían que invitar también obviamente a otras cadenas que hoy tienen también transmisión en los partidos tienen negocio, invierten en el fútbol Pero, a ver Sí, Faites ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Los dirigentes de los clubes están pensando en público, en aficionados? Yo creo que por ahora esa posibilidad está muy pero muy lejana No, además además te quiero decir, David con todo respeto si van a aumentar en 200 300% el boletaje la gente por más que quiere ir a ver a Guadalajara a la América a Cruz Azul a los equipos poderosos de la liga un aumento de un boleto de 100 pesos el dueño de la casa o el patrón o el jefe no va solo el papá no va solo siempre lleva al hijo o lleva a los hijos o lleva a un amigo gasta dentro del estadio no pueden aumentar los boletos de esa forma yo estoy de acuerdo que los clubes quieran ganar todo en un momento de lo que perdieron pero, por Dios casi siempre han ganado los clubes casi siempre han ganado los clubes en México no hay clubes que hayan ido a la bancarrota en el fútbol mexicano en primera división a excepción del Veracruz por los adegudos que tenía brutales pero dime cuándo va a ir a la bancarrota un equipo en México muy difícil ¿lo salvará? no, estoy de acuerdo mira, yo te pondría un ejemplo si la federación quiere ayudar a los clubes realmente para evitar esto ¿por qué no hipoteca la federación sus bienes y con lo que gana con lo que recibe de la hipoteca se lo reparte a los clubes mientras los clubes se recuperan y después los clubes ayudan a la federación a recuperar esa hipoteca bueno, la mayor parte de los clubes sé que han pedido es una buena idea pero sé que han pedido préstamos bancarios para poder subsistir en esta crisis ahora Roberto también está claro que es la misma historia de siempre nunca nunca se piensa en equipo en grupo hace cuánto que venimos hablando de que es muy importante un contrato colectivo de televisión de que es importante que se pongan de acuerdo para aquí lo que hay que buscar es el beneficio común no el beneficio particular de cada club yo creo que hace falta una dirección en ese sentido y no sé si el señor Bonilla realmente está llevando al fútbol mexicano por el camino correcto si a veces falta capacidad de negociación este torneito que ya arrancaron de veras no había más lanas y involucras a los 18 si dices a ver todas las televisoras o quién quiere participar y quién no y te hago un torneo con el mismo los mismos 15 días o lo alargas una semana o dos no tienes que empezar el 24 de julio la liga si se pusieran de acuerdo y no que unos defendieran nada más sus intereses y que los otros le hagan como quieran yo sí entiendo que puede ser precaria la situación de varios equipos estamos hablando de una situación de emergencia si entiendo que hay equipos cuya supervivencia está en juego ya no hay los mismos derechos por televisión por transmisión de partidos no habrá gente en los estadios con los esquilmos con todo lo que implica si entiendo que para algunos equipos el que les digan fíjate que en este torneo a puerta cerrada va a ir el América a tu casa creo que el Puebla reclamó el Puebla sabe que va a llenar su estadio nada más cuando vaya el América o quizá cuando vayan las chivas si no me ponen si esos partidos me los ponen ahora y no en el 21 cuando aspiran a que haya gente aunque coincido contigo no sabemos cuando volverá la gente a los estadios pero en esta situación de emergencia no podrían funcionar como un bloque la liga como un todo los 18 dueños bueno los 7, 8 dueños que se reparten los 18 equipos decir a ver olvídense de cuando hay taquilla o no estos dos torneos vamos a repartir equitativamente ingresos de televisión vamos a repartir equitativamente ingresos de taquillas de esquilmos para que un equipo no se vea más afectado que el otro porque le tocó jugar a puerta cerrada cuando el otro ya jugó con gente al recibir a un equipo de mucho poder de convocatoria hay forma de negociar no lo hacen porque siguen siendo unos pocos los que defienden sus intereses particulares si de acuerdo Hugo el tema se está planteando ahora también la posibilidad de jugar que te parece a ti de tener fútbol jueves viernes sábado domingo y lunes llenar la semana y el resto de los días martes y miércoles dejárselos a la liga a esta famosa o nueva liga de expansión que te parece tener fútbol todas las noches como se está haciendo en España ahora me parece buena idea siempre y cuando lo que estaba comentando Roberto pagaran equitativamente a todos los equipos por igual la transmisión de los partidos allá en España y en Inglaterra saben perfectamente las cantidades que se manejan en cuanto a poder ver la liga en el mundo o casi en todo el mundo y se saben vender bien y por eso reciben mucho dinero y así tienen no tienen problemas económicos aunque tienen que contratar a los así tienen la oportunidad de contratar a los mejores futbolistas del mundo así que si queremos imitar a los españoles en cuanto a la transmisión de todos los días que haya partido eso es obviamente por la transmisión de los partidos ahora también deberíamos de imitar las dudas buenas que hacen allá tanto los ingleses como los españoles de que toda esa gran fortuna de dinero que se gana en este caso la liga mexicana no es tanta pero si tendría que promocionarse para que se acercara a ellas o alguien que la promoviese como lo hace Javier Tebas allá en el fútbol español y lo hace muy bien por cierto así que si queremos imitar pues hay que imitar más cosas no nada más el que se juegue todos los días y así pues nos irá mejor fíjate David te quiero comentar algo rapidísimo ayer el mentado partido del Real Madrid contra el Atlético de Bilbao a qué hora crees que se jugó hora de España a las no fue fue al 5 de la mañana Mías quiere decir que es a las 2 de la tarde a las 2 yo lo vi a las 7 de la mañana yo me levanté a las 7 de la mañana para ver el partido era a las 2 de la tarde de Bilbao que afortunadamente no es un territorio o no es un área de España con mucho calor pero había 25 grados de temperatura en la cancha y en la cancha del Bilbao que suele ser dificilísima para cualquiera o sea ahí los horarios están bien repartidos y también te adelanto que las 2 últimas fechas de la Liga Española todos los partidos se van a jugar a la misma hora sí está bien mira José Ramón yo creo que es una son momentos de innovar está bien esta situación si se analiza tratar de tener fútbol todas las noches las noticias que tenemos todos los días finalmente el fútbol que es un entretenimiento un distractor una catarsis y tenemos Roberto las noticias demasiado de por sí México es un país muy convulso y todos los días tenemos noticias muy fuertes muy poderosas así que después de escuchar ver analizar esas noticias pues un partido de fútbol puede colaborar un poco socialmente y puede ayudarle a una persona en esa salud mental que es tan importante Roberto sí sí me imagino que ese factor ha sido mencionado cada vez que la gente de la Liga habla con las autoridades ellos claro los de la Liga pensando en su negocio que entiendo que para prevalecer necesita activarse pero también quizá han convencido a esas autoridades de salud de que se necesita el fútbol como distractor que la gente si de veras necesitamos que todo el mundo se quede en su casa bueno a lo mejor los que saldrán un poco serán los futbolistas para que la mayoría de la gente pueda quedarse más tranquila en su casa aunque parezca una contradicción o sea sí entiendo que hay que encontrar el balance en ese sentido pero también entiendo que si los 18 equipos marcharan en una misma dirección y supieran defender no los propios intereses sino los intereses de la Liga como un todo del fútbol mexicano como un todo tomarían mejores decisiones sí y es obvio también que los niveles de audiencia de televisión por ejemplo el fin de semana en México en este torneo pues no fueron muy positivos también la gente está distraída y ocupada en otro tipo de asuntos mucho más trascendentes que un partido de fútbol y también entendían el poco valor que tiene ese torneo pero aún así por ejemplo José Ramón yo vi innovación mira hay que aplaudir la televisión mexicana ayer por ejemplo las transmisiones de TUDN el fin de semana me parece que en España se pintaron las gradas con la ayuda de una computadora y se agregó el audio ambiente Hugo pero por ejemplo ayer TUDN tuvo una idea maravillosa fantástica que hay que aplaudírselo llevó a las tribunas aficionados virtuales conectados directamente desde su aparato para que estuvieran alentando viendo a su equipo y le dieran otra sensación a la transmisión está bien todo lo que se puede innovar en esta época es positivo es bueno Hugo si me parece muy bien y bueno cada cada televisora o cada país o cada liga tiene hay su metodología de trabajo y como disfrazar el ambiente y si lo estuve viendo David y me parece correcto me parece bien los partidos de Europa lo hacen de otra manera ponen dibujos ponen figuras o signos de los equipos y creo que eso está bien como estabas comentando el fútbol es un distractor es un espectáculo la gente se entretiene estando tanto tiempo en casa pues se está buscando la manera de ver cosas atractivas y una de ellas aparte de de vernos a nosotros pues es ver los partidos de fútbol ojalá que este torneo se vaya vaya agarrando un poquito más de de emoción o sea de calidad pues si hemos visto poca calidad pero es normal apenas están agarrando ritmo los equipos pero se están viendo cosas interesantes así que ojalá que en los próximos partidos la gente esté mejor informada y pueda seguir estos juegos que que están en precalentamiento les quería comentar ahora que estaban comentando de que están aumentando algunos partidos el costo de las entradas yo recuerdo cuando llegué a España los clubes en el fútbol español tenían derecho no recuerdo si era uno dos o tres partidos que le daban día del club día del club pues seleccionaban regularmente cuando jugaba el Real Madrid íbamos de visita hacia ese equipo ponían día del club y el día del club significaba que cobraban mucho o sea más de lo normal y los socios también pagaban un porcentaje socios porque ahí ya saben que también creo que Roberto comentó una vez que tanto Monterrey y Tigres son abonados ¿no? socios y abonados o son abonados a un lugar y esas cosas serían interesantes que los clubes lo hicieran también en plan de imitación para recaudar por los abonos